Buenas noches, lo único que separa a una persona de ganar esta noche los 50.000 soles son sólo 21 preguntas y su capacidad para responderlas con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Quedará todavía alguna persona completamente honesta en el Perú? Es el momento de conocer el valor de la verdad. Antes de participar en nuestro programa, todos los concursantes han pasado por una rigurosa prueba del polígrafo. Ellos no conocen los resultados del test, yo los ignoro también, pero si dicen la verdad, podrían ganar hasta 50.000 soles esta noche. Pero si ellos consideran que quizás no fueron del todo sinceros ante el polígrafo, pueden cambiar sus respuestas hasta en dos oportunidades. Sin más preámbulo, vamos a conocer a la participante de esta noche. Laura Cecilia Vozorotondo, abogada y estrella de televisión. Es divorciada y tiene dos hijas. Es novia del cantante Cristian Suárez. Vive en México. Se le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo. 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy. Hola. Laura. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal la ovación? Gracias. Asiento, por favor. Yo también esperé mucho, mucho para venir acá. Tenía muchas ganas, suspendí mis grabaciones en México y decidí venir porque siento mucha rabia, impotencia y frustración de tantas mentiras que se han dicho de mí. Por tanto, pregunta lo que quieras, Juanito. Lo que quieras. Que tiemblen los políticos, que tiemblen. ¿Cuánta gente crees que esta noche estará en sus casas comiéndose las uñas, Laura? Con estado de pánico, muchos. Atrás mío aparecerá una pirámide con los niveles de las preguntas. Son seis niveles. El primer nivel son seis preguntas por mil soles. El segundo nivel son cinco preguntas por cinco mil soles. El tercer nivel, solo cuatro preguntas por diez mil. El cuarto, tres preguntas por quince mil. Vamos subiendo, llegamos al quinto nivel. Apenas dos por veinticinco mil. Y si consigues llegar a la cúspide, te espera una pregunta probablemente aterradora, probablemente escalofriante. Si consigues salir airosa y decirme la verdad, en la pregunta 21 te llevas cincuenta mil soles. Muy bien. Muy bien. Bien. Antes de empezar, quiero saber con quiénes has venido esta noche. Por favor, cuéntanos quiénes te acompañan. Me acompaña mi hermana Susana, que está aterrorizada. Hola, Susana. Pobre, dice, ay, Dios mío, qué barbaridad. ¿De dónde la has traído a Susana? Susana, mi hermana, un año menor que yo, pero yo le digo, ven acá, vamos al ataque. Y ella siempre va conmigo al ataque. No exagere, no exagere. Desde chica, desde chica. Hasta una lancha nos robamos cuando éramos chicas en Ancón, o sea que imagínate. Yo digo toda la verdad. Vamos a darle un aplauso a Susana, gracias por venir esta noche. Un aplauso a Susana. ¿Quién más viene esta noche? Viene Joaquina Baglietto, Joaquina, yo la quiero mucho. Joaquina, bienvenida. Mucho la quiero porque, a ver. Ella ha sido tu compañera, tu cómplice, tu mano derecha. Joaquina, 20 años trabajó. 20 años. Conmigo, conmigo, conmigo a mis hijas. Fue, para mí los empleados que trabajan en mi casa son mi familia, ¿me entiendes? Ella es mi familia y por eso está aquí, porque yo le doy mucho y la quiero con toda mi alma. Para mí es como si fuera mi hermana, Joaquina Baglietto. Gracias. Joaquina, bienvenida. Y bueno, a ver, ¿qué voy a decir? ¡Que le pase el desgraciado de Cristian Suárez! ¿Qué voy a decir? ¿Verdad? ¡Obvio! Cristian, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, muy contento de estar en Perú nuevamente por unos días, compartiendo con gente que queremos mucho. Tú eres tan cercano a Laura y la asesoras tanto que seguramente han discutido si era una buena idea venir esta noche al programa. Sí, estás en lo correcto. Y estoy seguro que tú has tratado al comienzo de persuadirla. Obvio, que no quería que viniera. Estás loca, ¿a qué vas a venir? No, no, no. Sí, no, no, pero lo discutimos y supe que ella tenía razón en tomar esa decisión. Esto vendría a ser como una asignatura pendiente que hay entre Perú y Laura. Es una deuda. Es una deuda. Una asignatura. Una deuda. Una deuda que hay que pagar. Donde esperemos que esta noche, después de este programa, algunas cosas queden claras. Muy bien, un aplauso para Cristian. ¡Vamos! Bueno, ahora sí, yo creo que ya estamos listos. ¿Estamos listos para jugar, muchachos? Todo está dormido ese público. Laura, ayúdame. ¡Ya estamos listos, chicos! ¡A ver, levanten la mano los desgraciados! ¡Vamos! ¡Muy bien! Vamos a empezar con el primer nivel. Tienes seis preguntas. Si me respondes con la verdad, ganas los primeros mil soles. Pero si dudas en alguna, recuerda que puedes cambiar tu respuesta hasta en dos oportunidades. ¿Estás lista? Lista. Pregunta uno. Laura, ¿te hubiera gustado posar en Playboy? ¿Sí? Sí. Sí. Y bien desnuda. Sí. Sí me hubiera gustado. Si no hubiera tenido a la mamá que tenía, sí. La respuesta es... Es... ...verdad. Muy bien. Bueno, tu hija acaparó primeras planas aquí y en muchos países más con la portada. De México, de Playboy. Sí, claro. Claro. ¿Te la esperabas? Ella me lo comentó y la verdad que yo le dije que sí porque considero que los hijos deben hacer su vida. Creo que de alguna manera mi época fue una época en donde había mucho control y uno se vuelve más loca cuando te controlan más. Entonces yo a mis hijas... Te reprimes más, ¿no? Exacto. Yo a mis hijas las he dejado ser. O sea, ¿tú quieres salir en Playboy? Perfecto. Ella salió y la verdad que ahora está trabajando como modelo. En septiembre sale en Playboy Venezuela. Ah, wow. En Grecia y la verdad que le está yendo muy bien y la verdad que yo estoy orgullosa de mi hija. Yo no tengo tapujos. Yo creo que cada hijo debe escribir su historia. Yo ya escribí la mía, que ellas hagan de su vida lo que quieran. Yo ya la seducé. No pusiste ningún tipo de... No, ninguno. Al contrario. Condición ni nada. Nada. Ahora, tú has dicho, mi hija me contó. O sea, que no te pidió permiso. No, ella me cuenta. Te informó simplemente. Mis hijas me cuentan todo. Ahora, ella estuvo con un problema de anorexia cuando su mamá estaba presa. ¿Verdad? Sí. Sí. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tuvo que lidiar con esta situación? Porque yo recuerdo, era delgadísima. Todo el tiempo que yo estuve, ¿no? Todo el tiempo. Los tres años. Sí. Cuéntanos cómo era. Era terrible. Vivir con ella. Joaquín. ¿Cuál es la estrategia para obligarla, me imagino, a comer un poquito? Sí, porque comía muy poco. De repente, ella se metía mucho a su maquinita. Entonces, de repente venía y me decía, ay, Joaquín, ¿sabes qué? He visto que solamente la piña nada más sirve para poder adelgazar. Entonces, le digo, bueno, comes piña, pero tenemos que agregarle algo más. Bueno, claras de huevo. Y todo el día era todo lo que comía, claras de huevo y piña. Claras de huevo y piña. Y hacía unos horarios, una vez llegamos hasta que ella se levantaba a las 3 de la mañana a tomar yogur, porque ella cambiaba mucho. Un yogur así chiquitito, que decía que no tenía nada de calorías y qué sé yo. Sí, es verdad. Un poquito de fresitas. Eso en el desayuno. Bueno, luego más tarde, ya como a media mañana, su piña picadita. Y después empezó a darle por el bendito pescadito que hay. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Comía algo más. Como el pescado, sí, y ahora está bastante bien, ya prácticamente bien. Laura, hemos leído las noticias de tu enorme éxito en México. Es un éxito que estoy seguro ni siquiera tú te imaginabas tener algún día. No, no me imaginé nunca. Y ahora que estás allá, que estás tan feliz, que te sientes, me has dicho, más segura, de aquí, ¿tú crees que esto es una especie de retribución o devolución que te hace la vida después de los años duros que tuviste que pasar aquí? Sí, yo creo, yo sí lo siento como una retribución, porque siento que fue muy injusto lo que me pasó aquí. ¿No decían acaso que Montesinos me pagaba el rating? ¿No decían que mi rating era producto de Fujimori? ¿Y ahora qué dicen? ¿Que en México va Montesinos a pagarme el rating? ¿Ahora qué dicen? Cuando soy el programa más importante de la televisión mexicana. A ver, ¿qué dicen? Esta chola peruana, la única que tiene una hora en Televisa, el canal de las estrellas. A ver, ¿qué van a decir? ¿Que Fujimori manda dinero desde la cárcel para que yo sea la número uno? Mucha basura se habló de mí. Mucha. Iba a decir una grosería, pero me quedo callada. Dile nomás. Mucha mierda. Eso era lo que iba a decir. Se habló de mí. Pregunta dos. ¿Te sientes más mexicana que peruana? Más mexicana que peruana. A ver, sí. La respuesta es... Verdad. Por momento, sí. Por momento, sí. Es inevitable, ¿no? Sí, porque, a ver, yo me fui de aquí, era un zombi. Estaba muerta, me habían liquidado, prácticamente perdí todo lo que gané en Telemundo. Me quedé en la miseria, llegué allá con una mano delante y otra atrás, gracias a mis hermanos, a mi mamá y a los que me prestaron dinero, pude viajar. Y yo estaba muerta en vida, tenía una depresión espantosa y la gente allá me dio amor, me dio cariño y me hizo volver a creer en mí, me dio seguridad y la verdad que me dieron nuevamente la vida, como digo yo. Entonces, por eso es que digo eso. Cristian, quizás el público peruano no conoce esa parte de la historia, es decir, todo el drama que vino luego del arresto. Cuéntanos un poco cómo fue esa época. Fue horrible porque no era solamente la parte económica, sino que era una Laura diferente a lo que fue desde un principio, cuando yo conocí a Laura en el año 2000, 2001, tuvimos un año, digamos, de felicidad, viviendo en Miami. De repente, una tarde, toman una decisión de arrestarla y lógicamente que nos truncaron un montón de cosas en la vida y de repente sale en libertad y le queda el trauma. Por ejemplo, una anécdota de que nos dejaron la gente de Telemundo, esa noche que queda libre, nos mandan a un hotel muy lujoso. Y de repente, a las 2 de la mañana, Laura se despierta. Te estoy hablando que teníamos una cama que después de 3 años de dormir prácticamente en el piso, en un cuartito, teníamos una cama como Dios manda. Y de repente se despierta y me dice, vamos a monitor. Yo le digo, ¿cómo que vamos a monitor? Y tuve que llevarla porque le agarró una cosa de desesperación, un ataque de pánico y me la tuve que llevar a monitor. Y ahí estuvimos 3 meses más encerrados porque ella no podía adaptarse a estar libre. O sea, no se hacía la idea de que era una cosa que le estaba pasando mala. A ver, lo que nos acaba de contar Laura, Cristian, me parece escalofriante. 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 Tú estuviste soñando con tu libertad 3 años, encerrada, y en el momento que te dan la libertad, no la resistes. No. Sientes la necesidad de volver al encierro. Sí, exactamente. Yo solo podía dormir en el suelo, en la cárcel. En la cárcel, que fue mi cárcel. Porque tú nunca quisiste tener cama porque era algo... Era como un símbolo de que yo iba a salir rápido, ¿me entiendes? Entonces, por eso dormí en el suelo. Tú lo sabes porque tú me has ido a ver. Claro, claro. Y tu colchón estaba en el piso porque tú decías, yo no quiero hacer mi casa acá. Porque yo no quería estalarme acá. Exacto. Y después no quería... Es como que salí de ahí y no sé... La hora que estaba en la calle sentía ataque de pánico, me daba ansiedad. Y era... Hay un antes y un después después de un arresto. Yo creo que nunca quedé como era. Nunca quedé así absolutamente como era, no. Además, nos has contado que cada vez que tienes que pasar por el aeropuerto peruano, regresan esas memorias. Las memorias tremendas del día que te ocurrieron. Cada vez que atarrizo, yo antes de atarrizar voy al baño, generalmente tomo Dalai. Y te juro que me viene una ansiedad horrible. Y cada vez que voy a salir de Perú, recuerdo a mi hija de 14 años que estaba conmigo. Y que me la separaron llorando como loca. Y digo, no, me van a volver a arrestar, me van a volver a arrestar. Horrible. No, nunca me he podido curar de eso. ¿Cada vez que vuelves al aeropuerto del Perú te pasa eso? Sí. Cada vez que vuelvo y cada vez que salgo. Y generalmente cuando duermo aquí, tengo que tomar Dalai. No es una pastilla psiquiátrica ni nada, pero generalmente tomo algo de manzanilla o algo porque me ahogo. Me viene mucho nervio. Y por eso es que te sientes tan en paz en México. Sí, siento que no me van a hacer nada. Porque aquí no hay justicia para nadie. Yo tengo, tú lo sabes, nacionalidad italiana. Yo podía haberme ido. Yo había cruzado migraciones. Pero yo dije, yo ¿por qué me voy a ir? La que no la debe, no la teme. Y por eso yo me quedé. Porque yo decidí quedarme. Yo. Te pusiste a derecho. Ajá. Que en el Perú equivale a un suicidio, ¿no? Pero hay que ser imbécil para ponerse a derecho en un país donde los presidentes como Toledo se largan, se roban lo que quieren y no pasa nada. O sea, ¿para quién es la justicia? Para este imbécil. Pero para este que la suegra ha invertido millones y que se sabe todo lo que se ha robado. Para él no hay justicia. Espérate. Yo quiero que me pregunten sobre Sarai y sobre lo que me ofreció Toledo para decir que no era su hija. Vamos. Vamos a hablar de eso. Vamos. Yo quiero hablar de toda la gente que la tengo acá. Bien, Daura. Pregunta tres. ¿Te consideras más exitosa que Gisela Balcarcel y Magali Medina? ¿Qué peruano está allá? La respuesta es... No jodas. Verdad. Laura, un poco más vas a dejar sin chamba a la locutora, que es el símbolo de este programa. Perdón, perdón. Adelantas hasta la respuesta. Qué barbaridad. Disculpa. No para nunca. Es que es la verdad, pues. O sea, vamos. Bien. México es un mercado súper competitivo en televisión. Es uno de los focos más importantes de la industria. Y tú estás haciendo el programa más sintonizado. ¿Qué otro dato hay que tener? El más sintonizado con ayuda social. Trabajo con Fundación Televisa y hago brigadas para los jóvenes, porque ahora los jóvenes son mi público más importante. Y ahora empiezo mi gira por todo México. Cien plazas. Y tu programa de radio también. Y mi programa de radio Fórmula, que también lo empiezo en agosto. Por Dios, deja algo para los pobres. No te preocupes, que todavía estoy pagando la deuda de mi juicio. Y te has llevado una legión de camarógrafos, investigadores, periodistas, peruanos. Me he llevado más de 15 peruanos que están trabajando en Televisa. Que les va espectacularmente bien. Y están todos felices, me he contado. Que están todos felices. Porque, oye, esa leyenda negra que yo trato mal a la gente y todo, porque siempre dicen eso, ¿no? ¡Ay, ahí está la bruja! ¡Esa trata mal! Ahí está la gente conmigo. Toda esa gente la he llevado yo de pedo. Todos siguen a la bruja. A la bruja. Y ella trabajó 17 años conmigo. Bueno, era más bruja porque ella me gritaba a mí, yo no la gritaba a ella. Porque yo soy bien terca como una bola. Eso es porque tú lo hacen brujas, pues. Por eso te lo llevas. Beto, Beto. Joaquina tiene 19 años. Mirá cómo la dejo. Silencio. Bueno, en este momento yo tengo que explicarles a Cristian, a Joaquina y a Susana. Algo muy importante que es este extraño alminículo que tiene enfrente a ustedes, que en esta temporada tiene una forma curiosa. Es el botón rojo que puede salvar a Laura. Ahora, si ustedes consideran que alguna de mis preguntas es demasiado comprometedora, difícil, dolorosa, faltosa, malcriada. Si alguno de ustedes tres considera que no debe responderme la pregunta que acabo de formular, simplemente presionan el botón y yo en ese momento cambiaré esa pregunta por otra que tengo aquí en el bolsillo. Puede ser más fácil, puede ser más difícil, simplemente es una distinta a la que aparecerá en la pantalla. Por primera vez en tu vida, Cristian Suárez, vas a poder decidir. Gracias. En serio. Espera, espera. Esta me la llevo a casa. Me la llevo a casa. Vas a poder decidir, pero acuérdate que esta noche duermes conmigo, mi rey. Uy, uy. Tú decide nomás, decide una cojudez y ya sabes cómo te refueres. No va a decidir solo, no va a decidir solo. Duermes conmigo bombón, está bien. Vamos a decir acá. Cosito le dice, cosito. Vamos a decir, no, muy bien. Cosito le voy a decir yo. Ok, vamos a probar si es que funciona, ¿no? A ver. Muy bien. Te han puesto un sonido japonés. Ajá. Está bonito. Gonga. Muy bien. Esta es la pregunta cuatro. Laura, ¿sufriste de anorexia? Sí. La respuesta es... ...verdad. Ahí estuve... Bueno, la gente aplaude poco porque... Psicoanálisis. ...no es algo que haya que aplaudir, es una enfermedad. Pero celebro el coraje que tienes de confesarlo. Ahí estuve varios años en psicoanálisis. A mí me ayudó mucho el psicoanálisis. ¿Y por qué crees tú que pasaste por esa etapa? Tenía problemas de inseguridad también, pues de chica había sido un poco media complejada. Era yo con mis piernas, se burlaban de mí en la escuela y todo. ¿Y por qué te hacían bullying? ¿Cuál era tu...? Pájaro loco, que más me decían, piernas de columna. Me decían Oliva, la mujer de Popé. Hasta que entendí que yo tenía que ser más inteligente que ellas. Entonces me dice la líder de esta gente, que al final ya después nunca más las he vuelto a ver porque no es que éramos amigas, ¿no? O sea que ahora tú les agradeces que te hayan hecho este callejón oscuro. Todo lo que no mata, engorda. Hasta el arresto lo agradezco. Cuéntame a mí. Sí, hemos pasado por muchas cosas. No, pero claro, y entiendo que además siendo chiquilla te escondías en el baño en las fiestas. Sí, me escondí en el baño porque tenía miedo de planchar. Porque Susana era súper sexy, era regia, era regia, era toda así, toda voluntad. O sea... Yo no tenía nada. Ah, ese era el problema. Era un problema de la pera. También, también. Entre otras cosas. Susana, tú no me dejarás mentir. ¿Verdad que Laura se ponía unas bolitas de medias en las teteras? Por favor. ¿Sí? Y una vez en Ancón estábamos en la playa y estaba con su enamorado porque sí ha tenido un montón de enamorados. No digas que no. Eso era cuando estaba más grande. Desde chica era complejada, de grande me volví media. No digas que no. Contame el buraco. Ya, entonces estábamos, se mete al mar y se le salen. Sí, se me salieron las tetas postizas, sí. No, eran medias que se habían puesto. Me había puesto medias. Pero ¿cómo te metiste al mar con las medias ahí? Porque no me di cuenta, estaba con el chico que me gustaba y me metí al mar y empezó a salirse por acá por el bikini. Y entonces fue un papelón, la verdad. ¿Qué clase de medias? ¿Eran medias de fútbol? No, eran unas medias de lana, medias blancas, perdón, de algodón blancas que las metí acá para levantar lo poco que tenía. Y salieron flotando como bollas. Salieron flotando, quedé una vergüenza bárbara, la verdad. Bueno. Y tocó un papelón. Ahí te dio la anorexia, inmediatamente. Al poco tiempo. Sí, verdad. Pregunta 5. Laura Bozzo, ¿te arrepientes de haber apoyado a Fujimori a través de tu programa? Sí. La respuesta es... Verdad. Es la verdad, me arrepiento. A ver, vamos a ver. No me arrepiento de mis ideas, ¿ok? No me arrepiento de considerar que Fujimori fue la persona que logró combatir al terrorismo, la paciencia. No, de admirarlo no me arrepiento. Me arrepiento de que uno no debe mezclar la televisión, la popularidad con sus propias ideas y simpatías. Por eso yo jamás en México estoy vinculada a nada que tenga que ver con política. O sea, han habido elecciones presidenciales, jamás en mi vida una palabra. Creo que no se puede mezclar la televisión con la política. Ese fue un error y me arrepiento. Tu vida en Perú hubiera sido completamente otra. Total. Si no hubieras usado la tele para otros fines que no fuera a entretener. A ver, pero dime si no fue imbécil Laura Bosso. En el año 95 apoyó a Belmond. ¿Qué le pasó a Laura Bosso? Le metieron 50 juicios Fujimori, Montesinos, todo el mundo. 50 juicios porque me metí en el lío por imbécil. Me quedé sin trabajo, me quedé arruinada por haber atacado en ese momento Fujimori. ¿Cuándo conozco yo a esta gente? A fines del 98, cuando todos se habían beneficiado. ¿Cuántos conductores y conductoras se beneficiaron? Y la tarada esa la conoce a fines ya del gobierno. A ver, a ver Beto, hablemos con la verdad. Tú y yo no te cuento peligro. Hablemos, a calzón quitado. A calzón quitado. A ver. Te impresiona y es un afrodisiaco. Te fascina. El poder. Te deslumbra. Exacto. Una persona mayor como era yo porque yo entré a la televisión mayor con un matrimonio que estaba destruido, que se sentía mayor porque obviamente yo en ese momento, ahora me siento chivola querido, ahora me siento regia. En ese momento me sentía, no sé, mal. Yo me acuerdo, además te vestía como una tía. Me vestía fatal, hombre. Con sastre. Me vestía como una cocha, o sea, parecía una vieja de esas así. Mentía con los pelos. Los lentes, los lentes esos de celeste. Los colores. Horrenda. Era un monstruo. En serio. Y además no había conocido a Otto Cedrón, por cierto. Ni a Cristian tampoco. Y a Cristian Suárez, obviamente. Tus dos cirujanos. Mis dos cirujanos. Uno por fuera y otro por dentro. Lo amo. Exactamente. Laura, pregunta 6. ¿Te arrepientes del famoso programa de las lamidas de axilas? ¿Te arrepientes del famoso programa de las lamidas de axilas? Sí, 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 sí. O sea, fue una estupidez completa hacer ese programa que acababa de salir. Ay, perdón. No puede parar de hablar. No puedo parar. ¿Te arrepiento? Sí, silencio. La respuesta es... Verdad. Muy bien. Me arrepiento, porque la verdad fue... No era necesario, ¿me entiendes? No era necesario. Es un programa que hicieron en Estados Unidos, que lo hizo Cristina Saralegui. Y trajo el video, José Francisco, y se lo dio Alberto Rojas. Y entonces, Alberto y yo lo vimos y todo, y dijo, hay que hacer eso para los sábados. Fue un grave error. Creo que no se puede hacer televisión humillando a nadie. Creo que fue algo muy denigrante. Y soy un ser humano. Yo creo que, como todos, he cometido errores. He hecho cosas buenas y he hecho cosas malas. Me arrepiento mucho de la lamida de axilas. Creo que fue un programa vergonzoso. Laura, acabas de completar el primer nivel y has ganado mil soles. ¡Muy bien! ¡Bravo! Ahora se va complicando. Pasamos al segundo nivel. Serán cinco preguntas por cinco mil soles. ¿Quieres continuar o quieres irte con mil soles? Mi rey, acá no me voy ni con mil ni con cincuenta mil. Yo lo que quiero es decir la verdad y mi verdad. Todita. Toda. Un aplauso. ¿Le duela a quien le duela? La pregunta es siete. ¿Todos los casos han sido reales en tu programa? No. La respuesta es... ¡Verdad! Te explico. A ver. Para mí, todos los casos son reales y tienen que ser reales. Pero en mi época de Perú, y hablo y marco la diferencia porque trabajamos de una manera distinta en México. En mi época de Perú yo me enteré que hubo investigadores que me agarraron de idiota. Yo lo que hago, por ejemplo, en México, y Christian te lo puede decir porque es uno de los productores del programa conmigo, cuando yo veo que hay un caso que no es real, al aire los voto, despido a la persona que los trajo y digo que no es real. Porque ahora sí tengo la potestad de hacerlo, pero hubo... ¿Despides personas al aire? Al aire, sí, despido personas al aire. La verdad, sí, es verdad. Es una sanción muy severa, ¿no? Sí, pero más severa es la sanción que sería para mí mentirle a la gente. Y si en algún momento me agarraron de tonta y yo después me enteré que así pasó en Perú en un momento determinado, no voy a permitir que en México nadie me agarre de tonta. ¿Podrías recordar algún caso en que esto sucedió y tú lo detectaste a tiempo o tarde? Hubo algún caso que yo detecté en la época de Telemundo que era de un taxista, no me acuerdo bien el nombre, que se suponía que tenía tres mujeres. Y la historia era que tenía dos, pero habían inventado una tercera mujer y habían puesto todo un adreso. Y toda una historia extremadamente, digamos, exagerada. ¿Cómo te diste cuenta que había una mentira? Porque me di cuenta, porque uno siente a veces, ¿no? Como que hablaban de una manera y como que entró en una contradicción. Y yo dije, paren la grabación. Y ahí saqué a la gente y cancelamos ese programa. Ojo, yo no te digo que en televisión todo tiene que ser exactamente al pie de la letra. Siempre hay alguna cosa que se adecua para que haya un show, ¿no? Pero la esencia tiene que ser real. ¿Las peleas eran reales? Ah, sí. Eso sí era real. A veces, te juro que me he pegado unos sustos espantosos porque hasta ambulancias. Estuve en esa época, ¿no? Ahora ya no hay nada de peleas en mi programa. Y porque te podía caer un mal golpe a ti también, ¿no? A mí una vez perdí una sortija, otra vez se me rompió un reloj, una vez me sacaron un moretón acá. O sea, no. Porque estabas en medio de toda la trifulca. Exacto. Pero eso fue una época que no me arrepiento de nada, ojo. Yo no me arrepiento de lo que fui porque hay que ser mezquina para arrepentirse, ¿no? Y además, en parte, le debo eso a lo que soy ahora. Era una exageración esa historia según la cual se sacaba personas que tenían una vida muy sórdida, que de repente consumían drogas en la línea del tren, en los barrancones. Algo era verdad. Y entonces se decía que la producción los sacaba de ahí, los bañaba, los vestía, les ponían dientes, los hermoseaban para sentarlos como panelistas. Los llevaban como drogadictos o como casos, digamos, especiales, ¿sí? Yo me acuerdo perfectamente. Y si los transformaban para poderlos poner en televisión. Eso sí, exactamente, si los transformaban, los vestían, sí. Obviamente creo que les cambiaban la ropa. A todos, ¿ah? A todos. Pregunta 8. ¿Estaban de acuerdo tus hijas con tu romance con Cristian Suárez? No, no. La respuesta es... Verdad. No, mis hijas casi se mueren. Pero para mis hijas fue un golpe, sobre todo para la mayor, al principio. ¿Cuál era el factor que tú crees que las molestó la juventud de Cristian? A ver, a ver, pues. Chibolo. Pelo largo. Chichero. Nena, nena. Imagínate, mis hijas casi les da un paro cardíaco. Casi les da un paro cardíaco. ¿Podrías repetir el pasito, por favor, que me ha gustado? Nena, nena. Perdón, pero es la verdad, no puedo mentir acá. No, pero a ver, a ver. Pierdo. Cristian, tampoco se trata de traerte para que te humillen públicamente. Así no era la canción. ¿Cómo era? ¿Cómo era la canción? Cuenta, ¿cómo la bailabas con la cabrejos? Nena, nena. Se va, se va, se va. Y así está, así está, así está. No, pues, pero es que yo me acuerdo de la canción. Tenía su ritmo. ¿Cómo era? A ver, una cardíaco. Nena con solo verdadín. Sentí que no era el mismo y el orgullo lo perdí. Me has atrapado, nena, nena. Me he enamorado, nena, nena. ¿Y en qué fiesta chichas has aprendido ese pasito? No. ¿Viste? Criticá, pero fuiste. No, yo, obvio, a mí me encanta lo chicha, lo apoyada. Ah, ¿te gusta la chicha? La apoyada. Me gusta, yo soy bien de, bien nácatas. Todos los que hemos vivido en Estados Unidos te hemos recordado. Sí, me odiaba. Cada vez que nos preguntaban, ¿vas a hacer una apoyada por tu santo? Sí. Porque todos los colombianos, argentinos, mexicanos, nos tenían podridos con la apoyada. Con la apoyada, es verdad. Gracias a ti. Es cierto, pero no tiene de mal una apoyada, es una cosa bonita, que se organiza a la gente para hacer una fiesta. Y hablando en serio, lo de Cristian, o sea, para ella sí fue un golpe mortal. Para toda mi familia fue un golpe mortal, salvo para mi padre. ¿Cómo le cayó en la familia la noticia del romance con este chivolo? Fatal, fatal, fatal. A mi mamá sobre todo. Ay, mi mamá casi se muere. Mi mamá casi se le... ¿Qué dijo tu mamá cuando se enteró? Se molestó muchísimo. Por eso es que no iba a verla. Para empezar, cuando le abren toda la televisión, a mi mamá le sentó fatal. Casi se muere. Solo que vaya a la televisión ya era terrible. Y ya eso era un escándalo. No es que yo sea conservadora. O sea, yo tengo carácter, y yo tengo carácter fuerte. Yo me casé para una vez en mi vida y punto. Hay que ser imbécil, oye, para casarte una vez en la vida y punto. Si estás con un hombre que ni siquiera se le para el pájaro. Oye, ¿qué es eso? ¿Tú qué es eso? ¿Tú qué es eso? No digo que es tu caso, no digo que es tu caso. Para empezar una vez en tu vida. Quiero hacer un llamado a la cordura, a la sensatez, a los buenos modales, a la serenidad. Por favor. Un poco de paz. Ya sé que te enamoras para toda la vida. Vamos a escuchar la opinión de Joaquina. Es abuelo también. Que es la voz de la calma. A ver, Joaquina, tú hablas. A ver, Joaquina. Joaquina. Habla, Joaquina, tú di algo. Defiéndeme, Joaquina. Tú has acompañado, Laura, tantísimo tiempo que estoy seguro que cuando viste a este jovenzuelo melenudo llegar de la mano de Laura, dijiste, ahora sí, la jefa chifló. De todo, la tenemos que internar. ¿Qué dijiste? Sí. Bueno, no salía de mi asombro, pero... Es que ella me ha conocido casada con el papá de mis hijos y todo, la verdad. Déjela responder. ¡Ya, que hable! No, y bueno, me costó al principio, pero yo dije, bueno, cada quien es... Cada obedeza no su pareja. Toma su decisión. ¿Pero 30 años más? Y bueno, a veces... 30, oye, está aumentando. Ah, ¿no son 30? ¿Qué te pasa? ¿Cuántos son? 30 es el novio que tuve, que era 30 años mayor que yo. Ah, perdón. Ajá, ese fue otro. O sea, tú te vas a los extremos. Yo, o 30 años mayor o 24 menor. Ok. ¿Cuántos años llevan juntos ya? 13 años. 13 años. Eso merece un aplauso, ¿no? 13 años. Ahora, la pregunta es, ¿quién merece el aplauso, Laura o Cristian? ¿No? ¿Cristian? ¡Cristian! Bueno, el público es cruel, ¿no? Sí. Parece que es el público de Monitor que lo han traído. No, yo, el público es la gente más sabia que puede haber. El público siempre tiene la razón. Siempre. Siempre tiene la razón. Pregunta 9. Laura, ¿tienes miedo de que Cristian en algún momento te deje? Nos vamos a una pequeña pausa, pero no se vayan. Ya regresamos. Esto es El Valor de la Verdad. Esta noche, la temible Laura Bozzo busca su propia justicia, armada solo con la verdad. ¿Te pidieron algunas personas importantes que le presentaras a Montesinos? Laura, ¿te prometió libertad Alejandro Toledo a cambio de negar a Saray? Nadie se mueva. Volvemos con El Valor de la Verdad. Desde México, la polémica abogada de los pobres llegó para sentarse en el temido sillón rojo y emprender la aventura de revelar sus más osados secretos. Laura, ¿te hubiera gustado posar en Playboy? ¿Todos los casos han sido reales en tu programa? Seguimos con El Valor de la Verdad. Continuamos aquí en El Valor de la Verdad con nuestra invitada estelar esta noche. Laura Bozzo está con nosotros respondiendo a todas las preguntas que le hicimos ante el polígrafo. Pregunta 9 Laura, ¿tienes miedo de que Cristian en algún momento te deje? Sí. La respuesta es... Verdad. Sí, sí, yo creo que toda persona que está enamorada tiene ese temor, o sea, el día que yo deje de pensar, que me dé un poco de temor, ya cuando tienes algo seguro, qué aburrido, o sea, que ya lo mismo de toda la vida, ya sabes cómo es. Pero han pasado por épocas de prueba, ¿no? Han pasado por temporadas de tempestad. Ah, bueno, claro, cuando se quedó este bailando, perdón, Cristian bailando con, bueno, con un programa, no puedo decir dónde, y yo estaba al otro lado, yo estaba en México, y yo dije, escuchar rumores, que sí, sí, que sí, no, ah, dije yo, a mi papel de imbécil no me van a hacer. Le dije, mira, papacito de mi vida, yo creo que mejor nos separamos, o vienes acá, o se acabó, porque imagínate, eso de que amor de lejos es amor de pendejo, mi rey, a la hora de la hora te meten los cuernos, sí o no, o sea, olvídate. Y de ahí, bueno, gracias a Dios, él decidió ir para allá. No he dicho nada malo, no te molestes. ¿Quieres decir algo, Cristian? Esto es poco, no, es que decidimos, ¿para qué separados? Decidimos, decidimos. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, decidir es, yo le dije, mira, carajo, o vienes para acá, carajo, en una semana, o te la corto y no te veo más, y se acabó, así fue. Bueno, y yo creo que cuando uno le habla con tanta dulzura, yo soy del callao, Beto, mira, perdóname. Uno comprende, ¿no? Yo soy del callao, yo soy del callao, soy chalaca, la gente chalaca somos así. No es tanto viene o viene, será, viene o se la corta, dije, no me la vas a cortar, voy. Claro, así es, así fue. Ok, tú dices que tienes miedo de que te deje, pero sientes que es bueno que de vez en cuando se desaparezca un rato. ¿Qué? Olvídate, a mí no me hago, que se desaparezca un rato. Ah, o sea que Cristian tiene que estar a tu lado las 24 horas del día. No las 24 horas del día, no, pero que nada, de que se vaya por su lado, no, 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 no. Pero la gente necesita su aire, su espacio. Sí, que lo respire en el jardín y en la casa, ahí tiene bastante espacio. Ahí tiene un montón de espacio. Que para eso tienes una linda casa, un enorme jardín. Ahí tiene jardín, ahí tiene ardillita, pajarito, todo lo que tiene. Perdón, pero ya sería, sería. Pregunta 10. Entonces, ¿pudiste reconciliarte con tu madre? Sí, sí. La respuesta es... ¿Verdad? Sí, para mi madre fue terrible todo lo del arresto domiciliario, fue muy duro. ¿Cuánto tiempo dejaste de verla, Laura? Sí, los tres años que estuve arrestada. Ella no quería saber nada de mí porque prácticamente no salió de la casa. Primero ella no quería que entrara a la televisión. Me decía que cómo era posible, que tanto que había estudiado Derecho, Ciencias Políticas, que era catedrática, universitaria, que me metían a la televisión. Ella no quería. Y lo hiciste igual. Y lo hice. Luego, creo que una de las cosas que para ella fue muy dolorosa es que ella me advirtió. Me dijo, te están usando, no te metas. Eso de que te vayas a hacer comentarios políticos, no te metas. Eso no es tu vida, tú no necesitas de eso. Y creo que todas esas cosas fueron de alguna manera muy dolorosas. No olvidemos que a ella la investigaron, que fueron tan desgraciados. Y eso sí no me lo perdono. A mí no me importa lo que me hicieron, pero a mi madre le investigaron, a mi padre, a mis hermanos. Mi madre tenía dinero por su padre. Roberto Rotondo fue uno de los hombres, los reyes de la pesca. Mi tío Roberto fue ministro aquí de industrias. O sea, mi madre era una persona que tenía una muy buena situación, hija de inmigrante, que hicieron dinero acá. La investigaron, la sacaron en un titular. El dinero estaría ahí. ¿Alguna vez se retractaron o dijeron no? Yo recuerdo titulares de primera plana, de diarios serios. Sí, obviamente, sí, de diarios serios. Publicando el dinero de tu madre, que era dinero bien ganado. Es muy bien ganado y se demostró. Y los mismos peritos de anticorrupción lo dijeron. Pero claro, ningún diario sacó que esto había salido absolutamente limpio. El dinero de mi madre era del año 75. La moraleja de esto, entonces, es hay que escuchar a las mamás. Hay que escuchar a las mamás. Y hay que hacerles caso. Cierto. Y no nos olvidemos también que mi padre, que también lo investigaron, fue calculista del Estadio Nacional cuando fue el primero. Y que todos los bunkers aquí de guerra y las mejores construcciones fueron hechas por mi padre. Y obviamente... ¿Ah? 3.000 obras. 3.000 obras hizo mi padre en el Perú y estaban diciendo que su dinero era dinero montesino. Eso sí no me lo... Eso sí es lo que a mí me duele, mucho. Y tú que lo debes haber visto de cerca, Susana, ¿qué de todo lo que ocurrió en esos años sientes que le afectó más? A tus padres y en especial a tu mamá. A mi mamá salir en la primera plana del diario El Comercio fue algo espantoso. Espantoso. Como investigada, como presunta involucrada en un escenario de corrupción. Claro, que lo que tenía mi padre era plata de montesino. Yo personalmente tampoco lo perdono. Eso es una canallada y una bajeza espantosa. ¿Me entiendes? Porque mi abuelo fue un hombre que trabajó brillante, un empresario brillante. Mi padre, uno de los mejores calculistas del Perú. Los mejores estructurales. Y que vengan a decirle, porque su hija trabaja en televisión y que ha tenido un... Fue terrible. Mi padre, a veces, mi papá salía y decían, a la hora la van a meter presa. La van a violar en la cárcel. Mi papá se ponía, se ponía histérico. Ay, mija, mija, me tengo que ir al monitor. Y se iba como loco al monitor. Mi mamá no podía caminar. Mi mamá ya se tiró al abandono, no hizo su rehabilitación, ya no le importaba nada. O sea, el daño que le han hecho a mi familia, moral, emocional, ha sido terrible. Terrible, terrible. El daño que nos han hecho a nosotros, Toledo y compañía, es increíble. Y ahora la está pagando, porque en esta vida todo lo que se hace se paga. ¿Tú crees eso? Yo sí. La ley del karma. Claro que sí. Pero no está pagando lo que me hizo a mí. Está pagando lo que le hizo al Perú. Ah, bueno, cierto. Porque tremendo ladrón corrupto. Y yo lo dije, a ver, yo fui la primera que lo dije, aunque digan lo que quieran de mí. ¿Quién era la que le cantaba mentiroso a Toledo? Era yo, porque decía que un hombre que niega a sangre de su sangre es una mierda. Porque un padre que niega a su hija, ¿qué puedes esperar de semejante cosa? Porque hasta el final... Vamos a llegar a ese punto. Ay, pero pregúntame, carajo, pregúntame. Y yo quiero que nos cuente la historia completa. Ay, cuéntame, cuéntame. Pero recién estamos en la pregunta número 10. Sí, calma, faltan 11 todavía. Sí, porque nadie en este país, en mi país, en el Perú, sabe lo que pasó realmente. Esta noche lo van a saber. Nadie lo sabe. La siguiente pregunta, la pregunta número 11. Dice así. ¿Contrataste un detective privado para seguir a Cristian Suárez? Ay, bueno, pues tengo que decir la verdad. Sí, contraté a un investigador privado para seguir a Cristian Suárez. Sí, lo contraté. La respuesta es... Verdad. Sí, verdad, obvio. No te hagas el tel... No te hagas... Porque tú sabías que lo contraté, ¿ah? O sea... Yo no sabía. Después te enteraste. Ah, después me enteré. Porque cuando... A ver, Laura. A ver, te voy a decir. Vamos a... Creo que es el turno... Es el turno del ofendido. Cristian, ¿es, Laura, una celosa patológica? Te persigue, te acosa... Sí, sí, ¿no? No, no, ahora no. En ese momento porque estaba presa en monitor. Y te ibas a cada rato a Buenos Aires y yo no sabía. Pero me está preguntando a mí o a ti. Entonces llamé a la mamá de su hija... Silencio, un momentito. Pero era el turno de Cristian, no dijo nada. No, un momento, voy a aclarar. Llamé a la mamá de su hija de Macarena y le dije a la mamá de su hija que contratara a un investigador privado. Porque la mamá de su hija me decía, sí, este es un terrible pendejo que está putita por acá, putita por allá. Entonces yo le dije, a ver, vamos a buscar un investigador. Y la mamá de su hija me ayudó y contratamos con el cónsul en ese momento de Argentina en Perú. Dios mío. Es una conspiración internacional. Internacional. ¿Y qué descubrieron? Es lo peor de todo que no descubrí nada, por más que intentaba, pero nada. No, a ver, si hubiera descubierto algo no estaría sentado acá, obviamente. No estaría completo. No estaría completo, obvio, ¿no? ¿Puedes hablar, papá? ¿Te diste cuenta que te seguían? ¿Viste algún sujeto de aspecto extraño? No, para nada, lo más gracioso fue que esa noche del detective que habla, al día siguiente yo estaba por Guarnes, ahí en Argentina, comprando repuestos para el carro, y de repente me llama toda fastidiada, enojada y gritándome de todo, y le digo, ¿qué te pasa? Y yo, no, porque ya te mandé a investigar qué hacías en Santa Fe, al no sé cuánto, en una galería. 17.30, bueno. ¿Qué te hace loca, se acuerda? Hasta la dirección, Dios mío. Atracción fatal. 17.30. Sigo, no sé de qué me hablas. Eso era antes. Ahora ya no sé. Y nada, había pasado esa noche con mi hija, en el hotel, y de repente ella hablándome de otras cosas, y yo decía, no, no puede ser. Y ahí, después me muestra todos los mails, el susodicho. ¿Quién te escribe? El susodicho salió a tal hora. El susodicho salió a tal hora. O sea, estaban viendo esta serie para mí de infieles, no sé, en canal, no sé qué programa estaban viendo, pero... No, nadie quiere ser el susodicho, ¿no? Bueno, me dijeron, el susodicho salió a tal hora. No te rías, Susana, por favor, ¿eh? Todo es mentira. No se me ocurría. Pero yo supongo que ahora también te da un poco de risa, porque es una situación ridícula, Laura. Mira, yo he sido celosa... Desde que nació. Desde que nací. Con mi papá, con mis nonos, con mi mamá, con ella. Cuando ella se casó, casi me... Lo odiaba. Hasta el día de hoy lo odia, fíjate lo que dijo recién. No, 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 no lo odia. No, no, no lo odia. Ah, verdad. Ahora lo quiero. Pero a mí me daba celos. Lo que es mío es mío. Totalmente mío. Nos queda clarísimo. Y ahora sí, me quedo callada. Laura, has contestado 11 preguntas con la verdad. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Vamos. 5.000 soles. Muy bien. Ahora viene lo complicado. Muy bien. Bueno, es el momento que tengo que preguntarte ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres retirarte con los 5.000 soles que has ganado? ¿O quieres responderme 4 preguntas más y ganarte 10.000 soles? Obviamente que voy a quedarme a responderte todas las preguntas que tengas que hacer y más ¡Wow! Eso merece un aplauso ¡Muy bien! ¡Wow! No te ríen Ojo que las preguntas que vienen ya no son tan sencillas Vienen unas preguntas más peleagudas, más comprometedoras Algunas te pueden sonrojar, otras van a sonrojar a Cristian A mí no me sonroja a estas alturas de mi vida nada, papacito Nada me sonroja, o sea que pregunta lo que quieras ¿Qué expresión es esa? ¿De incertidumbre, de desasosiego, de angustia? De lady De lady Perdón, no la había entendido La pregunta 12 Laura ¿Besaste en la boca a Vladimiro Montesinos? ¿Es un sí o un no? ¿No una risa? Ah, bueno, nos reímos todos, vamos ¡Ay, caray! Mi hermana se va a desmayar, es Alunso Poncio Tengo que contestar Voy a volver a leer la pregunta porque parece que la estuvieras evadiendo Laura, ¿besaste en la boca a Vladimiro Montesinos? Sí La respuesta es Verdad A ver, vamos a aclarar, vamos a aclarar Un piquito no se le niega a nadie, ¿me entiendes? Ah, bueno Estamos aprendiendo algo nuevo Sí hubo piquitos, sí hubo una Piquitos, has dicho Así, te puedo dar a ti también ¿Piquitos o piquito? Piquitos Pero dos o tres, máximo Dos o tres Esto estás contándolo en televisión por primera vez Pero yo no sé si ya lo has hablado con Cristian Que una vez más Ay, Cristian sabe de mi vida hasta El último secreto Hasta el más oscuro Y yo tengo varios oscuros de él, o sea que mejor no hablemos Uy, uy, uy Que si yo besé, bueno, y este, uy No, mejor no, no digo nada Ya Cristian No digo nada ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te lo contó Laura? Cuando la conozco Me contó todo lo que había pasado Referente a A Vladimiro Montesinos Y creí en ella En absoluto Pero tú la conociste antes de O durante No, o sea, después de que había pasado todo Porque Yo cuando la conozco Esa en el año 2000 2000 Yo quiero saber cómo se enteró Cristian Y cómo lo procesó Cómo digirió semejante sapo Este Cuando me lo cuentas Lo tomás como Quien te cuenta de una relación Ya terminada O sea, como que había pasado algo ¿Me entiendes? Y no me afectó nada Pero una cosa es contar una relación Y otra cosa es contar una relación Con Vladimiro Montesinos A ver, tampoco fue una relación Que tampoco fue que me contó mucho Porque yo La mayoría de cosas Me las enteré durante el juicio Bueno, si no te contó mucho Porque tuve que escuchar muchas cosas ahí Que no sabías Que no sabías Porque no habíamos entrado en detalle Y yo creo Confío En que esta noche Cristian se va a enterar de más cosas Espero que no Que algo sepa todo Yo creo que todas las demás Ya la sabe Porque además en ese momento Él tenía una novia Bueno Como usted famosa acá Que le dijo ¿Vas a salir con esa vieja asquerosa? Esa vieja sale con Montesinos Le dijo ¿Y ella sabía? Bueno, creo que mucha gente comentaba Que yo tenía amistad con Vladimiro Montesinos No he dicho el nombre Yo lo tiraba Salidas Salían, dice Cristian Una vez salía la Top y top Librerías La heladería Ahora, ¿tú te imaginas a Laura Bozzo Y el doctor Vladimiro Montesinos Tomando un heladito? Yo no me lo imagino ¿Por qué no te callas la boquita Y me dejas que por favor Me pregusten a mí? ¿Por qué no te imaginas a Laura Comiendo heladito? Es que no me lo imaginas Imagínate el hombre poderoso Y el... Yo que soy, el sapo No, no Y Laura, la conductora Gran conductora Ahí en el Ovalo Gutiérrez En un... No, Dios mío No, a ver, a ver, a ver Que él tenía mejor gusto Acuérdate que la mujer de él Era Jacqueline La guapísima Y también Matilde Pinche Pinche, ¿no? Bueno, pero en el caso Claro, esa era la... ¿Esa también? Creo que sí dicen, ¿no? Ah, no, ahí se me cayó Digo, no sé En el caso de Jacqueline Beltrán Era una competencia difícil No, no era mi competencia Porque yo no fui pareja de él Eso sí te lo digo Y pregúntamelo A la mala Nunca fui pareja Tú acabas de aludir a ella A ver, ¿a cuánto le he dado piquito yo? Para demostrarme su buen gusto Tú has mencionado a Jacqueline Beltrán Para demostrarme el buen gusto del doctor Él tenía a su pareja Que era Jacqueline Beltrán Yo nunca fui pareja de él Muy bien No hablo más Pregunta 13 Ay, carajo La cosa se va a complicar ¿Te pidieron algunas personas importantes Que les presentaras a Montesinos? Sí Bien Me dicen del control Que has cambiado tu respuesta Ante el bolígrafo Respondiste que no Ahora me estás respondiendo Que sí Yo estoy obligado A estar seguro De cuál de las dos respuestas Es la final ¿Con cuál te quedas? ¿Con la del bolígrafo? ¿Que era no? ¿Con lo que me das ahora? ¿Que sí? Con la verdad Sí Sí Ok, respuesta final Sí La respuesta es Verdad Es verdad Voy a hacer una pequeña aclaración acá Bueno, yo quisiera Yo quisiera aclararlo Antes de que lo aclares Mi instinto periodístico Me obliga a repreguntar ¿Quiénes? Yo cuando me hicieron la pregunta En el bolígrafo Pensé que eran personajes peruanos Pero no eran personajes peruanos Estos eran personajes americanos De Estados Unidos Los que me pidieron conocerlo Y eso fue Uy, al año 2000 Más o menos 2001 Por ahí que quisieron conocerlo Como algo anecdótico, digamos ¿No? Algo anecdótico Es decir que era un personaje Tan misterioso Que estos No era misterioso Era una persona muy pública Y muy importante Pero muy poderosa Sin duda En el lado oscuro No era del lado oscuro Era del lado muy claro No, no, no Montesinosi Sí, yo estaba hablando de Montesinos Y entonces estos extranjeros Importantes Te dijeron Laura Llévanos a conocer al DOC Exactamente Me dijeron que sabían Que yo lo conocía Y que querían conocerlo Obviamente no me vas a querer Decir quiénes son Es que no Porque yo creo que Es meter a gente Que no tiene nada que ver Eran gente Amigos míos importantes Y no Amigos tuyos importantes Extranjeros Sí, extranjeros los dos Norteamericanos Para ser más exactos Los dos Y eran dos Exactamente Yo ya adiviné quiénes son Pero si tú no lo quieres decir Yo tampoco lo diré No me gustaría Eter a gente que no tiene nada que ver Porque fue una cosa Más que nada por curiosidad ¿Cuánta gente fue ahí? Uy, Dios mío ¿Les hiciste el favor De presentárselo? No, simplemente le comenté Porque yo era amiga de él Porque yo era amiga de él Me considero que Había una relación de amistad Yo hablaba A mí me da risa Cuando decía Ah, es Montesinos Le decía Le daba Por favor O sea, yo decía Para mí era como Una persona que la consideraba Un amigo Pata Que yo lo llamaba Le decía Oye, mira Estos gringos te quieren conocer ¿Qué te parece? Me dijo ¿Por qué no? Y punto ¿Y por qué no los conocieron? Y sí lo conocieron Ah, lo conocieron Claro Oh Eso también es nuevo Ah Eso también es nuevo Tú no lo sabías No, estoy sorprendido Sí, lo conocieron Lo conocieron O sea, que fueron al CIN ¿Y tú quién no fue al CIN? A ver, cuéntame Yo no fui al CIN No, tú no A ver Tú no Ponme poligra favorita Hay muchas Hay muchas que yo conozco Que fueron Bueno, entonces Pero otras que recibieron A diferencia mía Imagínate el poder Para que gente de otros países Pidiera cita con él Qué increíble Sí, por eso es que uno De alguna manera Se sentía como deslumbrado Bien, Laura Has usado uno de tus comodines Es decir, has cambiado una respuesta Puedes hacerlo una vez más Y todavía te queda disponible El botón salvador Que es, por supuesto, potestad De tus acompañantes En caso que lo necesites Vamos a entrar a los temas Que tú quieres tocar Ay, prepárense Ahora sí, los políticos Pueden comenzar A preocuparse Pregunta 14 Susana se está desmayando Laura ¿Te prometió libertad Alejandro Toledo A cambio de negar A Saray? Sí La respuesta es Verdad Al poco tiempo De estar encerrada En monitor Habría pasado un mes Alejandro Toledo Que era el presidente De la República Presidente de Perú Mandó a Fernando Libera Ministro de Justicia A reunirse con Cristian Suárez Mi novio A fin de ofrecer Mi libertad A cambio de que yo dijera Que yo había mentido Yo lo que tenía que hacer Era decir que Saray Toledo No era hija De Alejandro Toledo Si yo decía que Saray Toledo No era hija De Alejandro Toledo Al día siguiente A mí me sacaban de monitor Y me mandaban En un avión A Miami Esa era la condición Yo tenía que negar A Saray Toledo Esa fue La última carta Que se jugó Alejandro Toledo Antes de Reconocerla Eran cartas Que él se jugaba Para Mostrar Digamos Que todo había sido Un invento De esta desgraciada Que le había inventado Un hijo Al cholo sagrado Como decía Leán Car Esta maldita Le inventó Un hijo A mi cholo sagrado Bueno Yo tenía que decir Que no era la hija De Toledo Yo Si hubiera dicho Que no era la hija De Toledo Jamás hubiera estado Arrestada de monitor ¿Por qué no lo hiciste? Porque no podía ir En contra de mi principio Porque yo prefería Haber sufrido Lo que sufrí Que mis hijas Hubieran sufrido Lo que sufrieron Y que mi familia Haya sufrido Lo que sufrió A yo decir Una mentira De esa magnitud Yo no podía Bajo ninguna circunstancia Mentir Y ir en contra De lo que yo creía Sarai Era hija De Alejandro Toledo Yo la quiero La quiero sinceramente Y creo que se merecía Ay no se merecía Ese padre Pero desgraciadamente Fue su padre ¿No? No me arrepiento De haber dicho la verdad No me arrepiento Soy bruta Para muchas cosas Y considero Que a veces Me he equivocado Pero yo luché Por Sarai Y me siento Muy orgullosa De que Sarai Tenga Lo que tiene En este momento Muy orgullosa Muy orgullosa Laura quizás La gente más joven No lo recuerda Pero Tu programa Tu equipo de investigación Puso al descubierto El escándalo De Sarai El escándalo De una niña Negada Por su padre En momentos En que él estaba A punto De ser el presidente De la república Y en ese momento Poca gente Te creyó Mucha gente Dijo Eso es un Invento De montesinos De la mafia Fujimontesinista Eso es una Maldad Del aparato De propaganda De este gobierno Que se quiere Eternizar en el poder ¿De dónde salió Esta investigación? Qué bueno que me cuentas El hermano De Lucrecia Orozco Había recorrido Muchos canales En ese momento Trabajaba conmigo La abogada Teresa Otiniano Teresa Otiniano Estaba a cargo De Solidaridad Familia Y llegó El hermano De Lucrecia Orozco Con un expediente De ese tamaño De todo el juicio Que había habido En el cual Alejandro Toledo Incluso había acusado A Lucrecia Orozco De prostituta Había usado Términos realmente Muy bajos En contra de Lucrecia Y en contra De esa criatura Que obviamente Él negaba Bajo todos los Términos Habidos Y por haber Cuando a mí Me enseñaron Todo este expediente Me dijo Teresa Otiniano ¿Qué hacemos? Y yo le dije ¿Qué hacemos? Nada Vamos a mandarnos Si yo soy la reina La banderada De los mentirosos Los degradados Hay que meterlos Hay que joderlos Hay que joderlos Y mira Yo nunca le dije A Lucillat Que tenía eso Y puedes preguntarle A Alberto Rojas Porque tampoco Alberto Rojas Sabía Mi productor En ese momento Yo agarré Y le dije Oye Alberto Hay que hacer Un programa Que se llame Hijos no reconocidos Por su padre Que es un problema Tan recurrente Muy recurrente Y te voy a decir Cómo fue Porque yo no quería Arriesgarme Que me dijeran que no Y voy a involucrar A otra tercera persona Quien metió En la maletera De mi carro A Lucrecia Orozco Fue Hugo 20 20 años Trabajó conmigo Exactamente Que está conmigo en México ¿La metió en la maletera? En la maletera Del Mitsubishi ¿Por qué? Porque no quería Que nadie la viera entrar A Al estudio 4 De Barranco No quería que Alberto no sabía Que yo había traído A esta señora Al programa ¿Tu propio productor No sabía? El propio productor No sabía Se lo puedes preguntar Cuando estábamos En medio del programa Yo hice pasar Ya cuando estábamos En el programa Le dije Oye ha venido también Lucrecia Orozco Alberto Que estaba Ni sabía bien Que cosa pasaba Y hablando de hijos No reconocidos No reconocidos Que pasa Y ahí contó Toda su historia Ahí contó Toda su historia Yo saqué La historia De lo que ella contó De que le decía Prostituta Y le decía Una serie de cosas Para negar A su hija Yo no sé Si esta pregunta Te la han hecho Ante el polígrafo Pero creo que es Una oportunidad De oro Para que lo aclares Tú recibiste algo A cambio De hacer público El caso de Saray ¿Alguien te pagó? No Absolutamente no Perdóname Que contése bien rápido Pero no Jamás recibí Un solo centavo Nunca Tú te dabas cuenta De que hacer Este caso público Podía Dinamitar La candidatura De Alejandro Toledo A ver ¿Analizaste ese lado? Es decir ¿Le viste ese lado De arma política Al caso? ¿Qué clase de mierda De persona es esta Que le dice Prostituta A la madre De su hija Ese va a ser El presidente De Perú Dije yo Un mentiroso Como tantos Méndigos ¿Me entiendes? Que embaracen Y dejan a los hijos Y les destruyen la vida O sea Para mí No hay peor cosa Que un hombre Que no reconoce A su hija Para mí Ese señor Iba a ser presidente Para mí Nunca tuvo calidad moral Los errores de Montesinos Los errores de Fujimori Déjalos acá Vamos a los errores Bueno Están en la cárcel A ver Los dos están en la cárcel Y si yo tengo que volver A ir presa Por el caso Sarai Que me metan ahorita Porque yo no voy a retroceder Jamás En una verdad Que para mí Es un orgullo Yo me siento orgullosa De haberlo hecho Y me siento orgullosa Que de alguna manera Sarai Hoy Y es más Esto Te voy a decir Lo que nadie sabe En este país Sarai Toledo Estuvo conmigo Monito Más de una oportunidad ¿Te iba a visitar? Sí Y a darme las gracias Y más de una ocasión Nos abrazamos Y me dijo Lo lamento No poder decir nada Pero yo no puedo decir nada Ella ha ido a verme Con Lucrecia A monitor La estrategia entonces Del candidato Toledo Para sacarse de encima Ese enorme nube Que había sobre su candidatura Era Negociar contigo Para que tú Salieras a negar Lo que habías denunciado Y paralelamente Preparar un bufete de abogados Y evaluar la posibilidad De reconocerla Tenía estas dos cartas Él estaba jugando Las dos cartas A dos cachetes Primero reconocerla Y segundo Que saliera yo Que era la primera Que hubiera sacado Y hubiera dicho No Ella No es su hija Todo fue una estrategia Que se hizo Para hacerle daño Al Cholo Sagrado Y si tú hubieras dicho eso Te hubieras ido a Miami Feliz de la vida Yo hubiera ido a Miami No Yo soy Sabes que yo tengo Nacionalidad y pasaporte italiano Yo no hubiera tenido que regresar No hubiera pasado absolutamente nada Yo no me podía ir Como una cobarde Huyendo de acá No Huyen los cobardes Los que tienen la Yo no Yo no era culpable Yo me tenía que quedar A enfrentar A lo que viniera Y yo me quedé Y lo enfrenté Fujimori huyó Eso si me pareció Una cobardía De su parte Y lo digo abiertamente Y Montesinos también En el velero carisma Por eso A mi me parece muy mal A mi me parece muy mal Pero el que no la debe No la teme El que no la debe No la teme Aunque aquí hay que temerla Porque igual la justicia En este país Está de cabeza Pero bueno Yo creo que En todo caso Yo conocía a Fujimori Y a Montesinos Al final Al final O sea Yo no me beneficié Como muchos Al final Y ahora que ves Todos estos escándalos De las casas De la suegra de Toledo De las cuentas En Costa Rica Y etcétera Etcétera En República Dominicana Las donaciones De personajes Están cuestionados ¿Qué sientes? Siento que al final La verdad siempre Sale a la luz Siento que al final No habrá justicia humana Ni de los tribunales Ni de la justicia De los hombres Pero siempre hay una justicia Ahí arriba Que es la justicia de Dios Yo creo que al final Todo se sabe Y creo que Toledo Todavía falta mucho Yo te digo Si tú crees Si el Perú cree Que sabe algo No sabe nada Hay cosas Mil veces peores De Alejandro Toledo Que en algún momento Se sabrá ¿Crees que todo se sabe Y todo se paga? Creo que cada quien Recibe lo que merece Y que uno Cosecha Lo que siembra Aquí Yo no creo que en el infierno Ni en el cielo Aquí Yo creo que todo Es acá Acá Yo recuerdo haber entrevistado A Eliane Karp Y a su hija Chantal Cuando tu denuncia Salió pública En la televisión Tu programa Era el más sintonizado Y recuerdo la expresión De desconcierto De Chantal De la otra hija De Alejandro Toledo Que no podía creer Lo que había visto Sí, yo lo lamento Y que tenía que creerle A su papá Porque no le quedaba Otra alternativa También recuerdo la expresión De furia De Eliane Karp Aquel día Pregunta 15 Ay Dios ¿Odias a Eliane Karp? Sí Si hay una persona En este mundo Que yo odio Es Eliane Karp Sí La respuesta es Verdad Creo que tú me conoces Que tuvieron que pasar Y los admiro Y para mí es una raza Que Dios mío Una verdadera maravilla Pero creo que ella utiliza No decía que el dinero De la madre Era del holocausto Ha tenido que salir Weissman a decir que no Jugando Con la muerte De los judíos Que fue una cosa De horror Pero ella sí Utiliza el poder De la comunidad judía En los Estados Unidos Para hacerme la vida Imposible Mira tú Matilde Pinchi, pinchi Testaferra De Montesinos Embarrada hasta acá Mansiones en Nueva York Y yo no puedo entrar A Estados Unidos Por Alejandro Toledo Entonces tú fuiste A la cárcel Laura Por Eliane Karp Por Eliane Karp Obvio Por chocar con Eliane Karp Nada más Por hacerle saber algo Que ella necesitaba saber Que su otra hija Se enteró por mí Y eso no me lo perdona Porque ella lo sabía Ella lo sabía muy bien Pero Chantal no Y yo lo lamento Por Chantal sinceramente Si Es obvio Que para ella Ha sido muy doloroso Pero A los hijos Hay que decirles la verdad Laura Acabas de terminar El tercer nivel Ay madre santa Has ganado 10.000 soles ¡Aplausos por favor! ¡Oh! Dios ¡Qué afuera! Y en este momento Quizás con el auxilio Del público Tienes que tomar una decisión ¿Te vas a casa? O sea A México Con los 10.000 soles Que has ganado O me respondes Tres preguntas más Por 15.000 soles Consulta con A ver ¿Qué dice el público? ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿Te sigo? ¿Sigo? ¡Seguimos! El público dice Siempre que sigas Porque ellos La están pasando bien Seguimos Yo te aconsejo Que también escuches A tus asesores Que están en el sofá Porque seguramente Ellos tienen algo que decir Y veo algunas expresiones De desconcierto Cristian ¿Cuál es tu consejo? Y yo digo que siga Porque si no te quedas Sin programa Falta Falta mucho Pensé que ibas a perder el vuelo No, no Falta mucho Por saber todavía Muy bien Entonces tu respuesta es Que sigues Adelante Pregunta 16 ¿Participaste En sesiones De brujería Y esoterismo Para tratar de salir De tus problemas? Sí La respuesta es Verdad Verdad Es verdad Es verdad Cuando estaba en monitor Sobre todo Llamaba a brujos Y hacían el cigarro Me botaban a los espíritus Y todo A ver Cuando uno está privado De su libertad Llega a un estado De desesperación tal Que crece en cualquier cosa Tú sabes que yo perdí Todo lo que tenía Porque vienen los abogados Y te dicen Dame tanto Te van a meter a la cárcel Pum Dame tanto Te van a violar en la cárcel Dame esto Y las brujas hacían su agosto Contigo Y hacían claro que hacían su agosto ¿No? Porque Nada mejor que una persona desesperada Nada mejor que una persona desesperada Yo estaba desesperada De verdad Estaba muy desesperada Has mencionado los cigarros Pero también ¿Qué más? Los naipes Los chamanes Los chamanes Eso que te escupían Y te tiran cosas De todo De todo Del puro Vamos levantando Vamos perfumando Vamos para arriba Para la mierda Que para arriba Te ibas para abajo Toda la vida Y estabas para arriba Para arriba Para arriba Nada Para arriba no Nada Y le pagabas un montón de plata También Sí Se me fue todo lo que tenía Todo Qué barbaridad Todo lo que tenía Me quedé sin nada ¿Cuál fue el consejo más delirante Que te dieron Y que tú seguiste Al pie de la letra? ¿Qué pasa? Cuéntanos el chiste No te rías sola Agarra un calzoncillo A Cristian Suárez Préndele fuego Con un incienso Una cosa Y una vela roja A un calzoncillo Para ver si te he engañado ¿Hiciste eso Con un calzoncillo De Cristian Suárez? Yo no fui Yo no fui Fue la bruja Que dijo A ver ¿Cómo la bruja Tuvo acceso al calzoncillo De Cristian Suárez? Yo lo saqué Joaquina lo sacó Joaquina 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 es un cómplice también A ver ¿Qué está pasando? No a ver Esto fue monitor Y estaba Giovanna No estaba Joaquina Y él se iba a Argentina Y sacamos una roja Un calzoncillo Que estaba ahí No estaba agujereado Nada ¿no? No, no, no Lo quemamos Prendimos incienso Y todo Que no se le pare Que no se le pare Que no se le pare ¿Ese era el hechizo? No, pues para que No, es que él estaba de viaje En Argentina Pero que clase de conjuro Es ese Laura Por Dios Era que no se le pare El pájaro Y el sol Salía el humo En serio En serio ¿No sentiste que te trajo Mala suerte Ser supersticiosa? No, mira La verdad que no me trajo Ni buena ni mala Porque son una idiotece Eso al final No, no Pero en un momento Determinado De tu vida Te tratas de agarrar De lo que sea ¿Sabes? Sí, claro Es como que Te agarras de cualquier Esa calidad Hay que tener cuidado Donde se agarra uno Y sí Porque a veces Te agarras mal Y la verdad Que terminas Hundida ¿No? Bien al fondo Del mar Sí, claro Pero siempre Tenía un ángel ¿Sabes? Que me ha salvado De los peores momentos Eso es increíble Tú te reinventas Resurges de tus cenizas Resurjo de mis cenizas Ahora hace poco Celebré mis 500 programas Solamente un segundo Te quiero decir Y el periodista Que más crítico Era mío René Franco Se paró y me dijo Yo no puedo creer Esta mujer Peleada con presidentes Con países Con la prensa Y aquí está Número uno en Televisa Algo tiene que tener Para que pueda A pesar de todo Lo que ha vivido Seguir acá Siendo la número uno Yo le dije Solamente tengo El cariño de la gente Porque Sabes que Esa gente Que está sentada acá Que en el fondo Puede quererme No quererme Puede admirarme O no Sabe que soy real Que yo no soy La típica postura Del artista de televisión ¿Me entiendes? Que es falsa Que es mentirosa Que se hace La buenita De la cámara Que a la hora De la hora Es una rebelenda mierda Yo soy así Soy como soy Y por eso La gente me quiere De alguna manera Obvio Esa es la verdad Esa es la verdad Yo estoy haciendo Laura Un ejercicio aritmético mental Y estoy contando Cuántas veces has dicho Mierda Van 14 Ay ya no Mi mamá me lavaba la boca Caray con hace Cada vez que decía Groserías ¿Y qué vas a hacer Con el dinero Si ganas? Bueno Tengo varios proyectos De ayuda Hay una niña Que En México Su madre Se quiso suicidar Y se tiró A las líneas del tren El tren Pasó encima De la mamá La mató Y retrocedió Y Dulce Estaba Con la mamá Y nadie se explica Cómo Dulce Está viva Nadie se explica Cómo Dulce Está viva ¿Qué edad tenía? Cuatro meses de nacida ¿Qué? Está viva Yo soy su madrina Cristian es el padrino Y yo quiero Yo le he comprado Una casa Gracias a Fundación Televisa Pero Quiero también darle Tener Una cuenta Que es lo que yo Voy a hacer con este dinero Para toda su educación ¿Y quién la cuida? Para que la abuela La cuida Yo la cuido también De alguna manera Y creo que Lo que yo voy a ganar Voy a hacer una cuenta Para ella ¿Para qué haces estas cosas? Laura ¿Te has puesto a pensar Para qué sentido Le encuentras a hacer Este tipo de cosas Que las has hecho siempre? Las he hecho siempre Desde chica ¿Por qué? Porque mi mamá Laura Era así Trabajaba en asilo Y te voy a decir Una cosa sencilla Pero en tres segundos Susana no me va a dejar Y Susana no me va a dejar mentir Mi mamá Laura Que se llama igual que yo Cuando murió mi tata Mi abuelo Roberto Rotondo De mucho dinero Y todo lo demás Regaló absolutamente Todo lo que tenía Solamente se quedó Con tres abrigos Tres camisas Y todo lo regaló Porque dijo que a ella Las cosas materiales Le causaban un peso Y que ella quería ayudar Y ella trabajaba Con los traperos de Maús Y con varios asilos Y ella me enseñó a mí El placer de poder compartir Con la gente No lo hago por ayudar O por hacerme Así me criaron Me criaron Porque yo estaba en deuda Yo tuve demasiado La gente no tiene nada Yo tuve demasiado Y por eso yo creo que Tengo que devolver Aunque sea un poco De lo que Dios me dio ¿Me entiendes? Y mi abuela me enseñó A que la plata A veces es un Ay, es un karma Es preferible no tener nada Uno se va directo al cielo Y por eso yo soy así Por eso me educaron así Así soy Bueno Tu abuela Era una mujer sabia Sin duda Muy sabia Porque es totalmente cierto Que cuanto menos tienes Eres más libre Muy libre Ella era muy libre Viajas ligero de equipaje Tres abrigos Tres faldas Y nada más Y todo lo regaló Pregunta 17 ¿Tu encierro de tres años Te dejó Prácticamente en la bancarrota? Sí Prácticamente no Sí 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 Me dejó en la bancarrota Sí La respuesta es Verdad Me dejó en la bancarrota Total Tuve que rematar En el departamento Que tenía Y aquí está Joaquina Que no me va a dejar mentir Colocábamos Los sacos Los pantalones Las camisas Joaquina trabajaba Conmigo Todos los Los colocábamos Y los vendíamos Mis relojes Todas las joyas Que me regaló mi abuelo Mi padre Todo lo vendí Me quedé absolutamente Sin nada Estamos hablando Del momento en que tú Perdí todo Abandonas Perdí todo El arresto De monitor Al poco tiempo Que salgo de Telemundo Y habían gastado Toda tu Tu fortuna Porque tenías Una pequeña fortuna Todo lo que yo ganaba Se iban abogados En muchos abogados Que me prometían Me juraban Había corpus Corte interamericana Pa' acá Pa' allá Me sacaban Pa' aquí Pa' allá Pa' acá Pa' allá Y yo Y plata Y plata Y plata Y mira Gracias a Dios Que de alguna manera Mis hermanos Mi hermano Juan Mi hermana Susana Mi hermano Lucho Me ayudaron A comer Y a tener algo Porque yo no tenía nada ¿Tienes idea De cuánto te habrán gastado En abogados Laura? ¿Has hecho algún cálculo? Sí Lo tengo muy claro Me gasté cerca de Dos millones de dólares En abogados Wow Cerca de dos En el Perú De dólares En abogados En el Perú En toda la lista De abogados que tuve Todo lo que tenía Lo perdí O sea que esos abogados Hicieron casa de playa Mucha gente se hizo casa de playa Departamentos de playa Etcétera 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 Yo digo Bueno al final Ya Mira Yo La verdad no soy No soy de esa gente avara Ay Que quiero esa playa Ya la ganaré Para eso me saco la mierda Trabajando Ay Quinta Décimo quinta Perdón Para eso me saco el alma Trabajando Y se acabó Pero pasar Pero pasar de tu situación Holgada Cómoda A tener que vender Tu propia ropa Todo Todo Y llegar a México Es muy duro Y a comer papas fritas Y a no tener ni nada Y Cristian también estuvo Me prestaba plata Él de lo que ganaba Que acá ganaba cierta cantidad También en un momento Yo estaba en México Y él ganaba cierta cantidad De un programa Y él me mandaba todo el dinero Para mí Para que yo pudiera En ese momento Comer en México Yo lo recuerdo ¿Cuál fue el momento más grave? El momento que tú dijiste ¿Cómo pudo haber llegado A esta situación? Bueno cuando estaba en México No tenía para comer Estaba en una situación dramática ¿De qué ya estamos hablando? Estamos hablando del 2009 Ya había pasado cosas dramáticas Dramáticas, dramáticas, dramáticas Dramáticas Pero iba el 2008 Perdón 2008-2009 Mi mamá murió en el 2008 En el 2009 Yo estaba viviendo allá Y Alejandra estaba media mal Ella no podía salir de Estados Unidos Yo no podía entrar Yo ya estaba siendo contratada en Azteca Pero gracias a los poderes maravillosos Que me odian Bloquearon que me pagaran Y dijeron O sea Empezaron a hacerme daño De bloquearme el pago ¿Cómo podían bloquearse un pago en México? Sí, porque decían que yo todavía tenía contratos acá Que tenía deudas acá Que tenía cuestiones legales acá A pesar que yo tenía una resolución Que habían anulado hasta mi juicio Pero bueno Me hicieron la vida pedazos Te lo juro que yo no sé Por qué tanto me odiaron Es una cosa Me odian O sea Qué cosa tan horrible Porque yo tengo una resolución ¿Me entiendes? De anulación de juicio Sin embargo Un país tan maravilloso De derechos humanos Como Estados Unidos Deja entrar a Matilde Pinche, pinche Comprobada Testaferra ¿No? Y yo que fui declarada inocente Todavía tengo que estar viendo Cómo hago para entrar Porque hay un pedido De Alejandro Toledo De que yo no ingrese O sea, digo Qué lástima Me da La verdad que me da mucha pena Porque Yo siempre admiré A los Estados Unidos Y los admiro ¿No? Y creo que Es una cosa absurda Totalmente jalada De los cabellos Bien Si me respondes Esta pregunta Con la verdad Habrás terminado El cuarto nivel Pregunta 18 ¿Te has sometido A más de 5 Cirugías plásticas? Sí Sí La respuesta es Verdad Laura Has respondido Con la verdad Sumado al voto Y a la plasma Y todo Déjame decirte Que has terminado El cuarto nivel Y has ganado 15 mil soles ¡Un aplauso! Antes de saber Si vas a continuar O no Es inevitable Preguntar ¿Cuáles son? Hiciste el señalamiento Mudo Pero cuéntanos ¿Cuáles son? Me operé el busto Me lo aumente ¿Eso es una operación O la cuentas como dos? Esa Me puse dos hilos rusos Acá ¿Cómo son los hilos rusos? Es una cocudez Que te metes por adentro Y que te jalan Uy perdón Perdón Ok ¿Y los rusos? Luego Implantes Y luego Botox Y luego plasma La sangre Esa del vampiro Que te ponen en la cara ¿Tu propia sangre? Mi propia sangre La sacan La licuan Y te la pone Eso es todo El cuerpo no Todavía no me he hecho nada Te has añadido Adelante Más no Atrás Atrás no A mi me da miedo Eso del culo Se te infecta Imagínate eso La canción No, no, no Hay una que se le pone El culo rojo Horrible Horrible Ay no, no, no O terminan con unas patas De elefante No, y se les cae El aceite de avión Por acá abajo No, no, no Prefiero hacer TRX Oye, ¿qué tal la agilidad Vio? Como levantó la pierna Como una bailarina de ballet Dios mío Olvídate Hago pilates Yoga Tú eres una loca de deportes TRX Soy una loca de los deportes ¿Cuántas horas de deporte haces? Mínimo dos horas Mínimo dos horas Es un montón Me encanta Y cuando voy a Acapulco Que es casi todos los fines de semana Natación Bicicleta Todo Pesas Todo, todo, todo Has dicho casi todos los fines de semana En Acapulco Eso suena como una vida soñada ¿Tienes casa en Acapulco? Tengo un penthouse Que me regaló Televisa Cuando firmé contrato con ellos ¿No quieres ser mi amigo? Yo soy tu amiga Y es para todo el mundo ¿Tienes más amigos ahora que tienes casa en Acapulco o no? No, tengo Tengo muchos amigos en México Muchos amigos Yo creo que la verdad O sea, puedes hacer el programa Irte a la playa el fin de semana Volver al DF Exacto ¿Tienes un avión privado? No, yo no Pero tengo mis amigos que tienen aviones privados Como mi amiga Adira Carrillo Que es mi hermana del alma Caramba Y mucha otra gente Jaime Camil Que es un hermano mío Un papá O sea, te subes al jet Y te vas a Acapulco A veces, claro Qué rico Qué bien Y si no, Cristian maneja a dos horas y media Y llegamos a toda velocidad ¿Manejas algo? Yo soy del Micio Yo la llevo en carro Después tiene amigos que tienen aviones privados Yo la llevo en carro Él me lleva en carro Pero tú lo sigues A toda velocidad por la carretera Bueno, qué bien Qué bueno Que tengas tú ese éxito Que la verdad Tengo una vida muy bonita Fantástico Después de lo que pasé Bueno Y ahora Me parece O ha culminado otro nivel Sí, no es cierto A ver, Contín Te fui chico Has culminado el cuarto nivel Sí, claro Te terminamos otro nivel Sí Un aplauso Bravo Muy bien Vamos a darle pico acá Le voy a dar pico a usted ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres retirarte con los 15? ¿O quieres responderme? Solo dos preguntitas más Dos Ahora, tremendas preguntas, ¿no? Y llevarte 25 mil ¿Qué dice el público? Mira, yo Laura Laura La decisión es tuya Y solamente tuya ¿Qué quieres hacer? Sigo Empezamos entonces El quinto nivel Son solo dos preguntas Y la pregunta Número 19 Es la pregunta Que muchos peruanos Nos hemos hecho Y qué mejor Que la respondas Ante un polígrafo Para que todas las dudas Queden aclaradas Pregunta 19 Pregunta 19 Laura Bozzo ¿Recibiste 3 millones de dólares De Vladimir Montesinos? Hacemos una pausa Pero ya regresamos Este es El valor de la verdad De Laura Bozzo Historias de amor Historias de amor y desamor Marcaron la tempestuosa vida De Laura Bozzo Solo la verdad Logrará reconciliarla Con su pasado ¿Contrataste un detective Laura Bozzo Laura Bozzo Rotondo Está respondiendo A las 21 preguntas En pos de ganarse El premio mayor 50.000 soles Pregunta 19 Laura Bozzo ¿Recibiste 3 millones de dólares De Vladimir Montesinos? No Nunca La respuesta Es Verdad ¿Por qué se te ha escapado Una lágrima Laura? Porque eso sí me Me jode Te juro Años de mi vida Escuchando la misma Porquería Que si recibió 3 millones Que si le pagaron ¿Sabes lo que es eso? Cargar con eso Y perder tu libertad 3 años Además Y no solo eso O sea Hasta ahora Hay gente que Que me escribe Y que los 3 millones Y que los 3 millones Y te juro Que es una impotencia Tan grande Porque tú dices Dios mío ¿Pero por qué? ¿Qué hice yo Para merecer una cosa así? O sea Es bien doloroso De verdad Yo En ese momento Que me hiciste la pregunta Recordaba la cara De mi madre De mi padre De todo lo que tuvieron Que pasar Y de todas las humillaciones Que les hicieron Y es Es bien jodido En serio Pero bueno Nunca me va a devolver Nada Lo que yo sufrí Lo que yo lloré Y lo que mis padres Sufrieron por mí Y lo que sí me siento Orgullosa Es de que mucho De lo que a mí me dan Yo lo doy Y nadie sabe Las cosas que yo hago Con lo mío Nadie sabe Pero yo sí sé compartir Y sé dar Y creo que por eso Dios Me ha puesto En el lugar que hoy Tengo Y si tuviera que pasar Por todo lo que pasé Para vivir lo que hoy Estoy viviendo Lo volvería a pasar Pero vivir con eso Ahí está La que pasó La que recibió Los tres millones ¿Tú sabes lo que es eso? Es horrible O cuando viajas Porque también hay gente ¿Cómo? No recibiste los tres millones Y ahí está Matilde Pinche y pinche Y la que armó Todo eso pagada ¿Por quién? Porque a ella le pagaron Para decir que yo había Recibido ese dinero Libre en los Estados Unidos En mansiones En Nueva York Con la plata ¿De dónde? ¿De quién? Y a ella no le hicieron nada Ahora que has recordado Las personas que Tuvieron que pasar contigo Por este viacrucis Yo creo que Más allá de las bromas Que nos gastamos No, si fue Hasta ahora no lo he superado ¿Sabes? Sin duda Pero quería Darle la palabra a Cristian Porque de verdad Yo creo Que fuera de todas las bromas Tienes una enorme suerte De que haya Una persona Que ha estado a tu lado Sí En unos días Tan asiagos Como los que te tocó vivir Dios mio Cristian Tú has escuchado En este momento La pregunta Y también De algún modo Te toca directamente Porque tú has vivido Todo esto con Laura Has tenido Que estar preso también Has tenido que pasar No solamente Los momentos De premiaciones Y de billboards Y de telemundo Sino también Cárcel Y persecución Y insultos Y ofensas Y humillaciones ¿Cómo te sientes ahora? Después de todo este camino Recorrido Cristian Parece mentira Que Que tengamos que estar En un programa De televisión Haciendo nuestra propia justicia Esto Estuve Durante todo el juicio Con Laura Perdón Pero no puedo Escuchando un montón De cosas No fue Fue muy duro Escuchando De que ella era inocente Siempre 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 le creí Para la justicia A ellos A ellos no le importaba Nada Ellos tenían que seguir Esa orden Y de repente Tenemos que llegar A un programa De televisión 2013 Para poder De alguna manera Sentirnos liberados De algo Que nos lastimó Muchísimo Diez años después Diez años después Con un montón De cosas encima Con gente Que te juzga Sin saber nada Que piensan Como que ellos Sí tienen la verdad Y nadie está En los zapatos De Laura Y nadie está En los míos Y es una vida Bastante dura La que uno Tiene que llevar Cuando te acusan De cosas Que no has hecho Porque de repente Bueno Si lo hiciste Y te acusan Bien por eso Pero cuando Sos inocente Y tenés ganas De caminar Con las frentes En alto Como lo hicimos A pesar de un montón De cosas Que se han dicho Llega este momento Donde Donde yo Estas lágrimas Quizás son las que Debí derramar Durante ese juicio Y no lo pude hacer Y me conmueve Me conmueve Cada lágrima de ella Que ella derrame La derramo yo Porque sé lo que sufrió Esta mujer Sé la clase de persona Que es Y pongo las manos En el fuego Por ella Un aplauso para Cristian No Él estuvo conmigo Y lo lloró Y lo sufrió Lo sufrió Lo lloró Lo lloró Mi hermana La verdad Que fue No se lo deseo A nadie Sinceramente Fue horrible Horrible Y todos lo sufrimos Y creo que Mi vida hubiera sido Distinta De no haber pasado Todo esto Y la vida De mis hijas También Porque ella ha sufrido Muchísimo Muchísimo Sufriendo Lo bueno Es que ya pasó Sí Ya pasó Estamos vivos Y lo que no mate En gorda Como dices tú Como decimos ¿Verdad? Y ahí estamos más fuertes Que nunca ¿Verdad? Y por lo menos Errores no volvería a cometer Ahora que estás en México Con todo ese éxito Creo que Te faltaría Perderle el miedo Al Perú Porque quizás Algunas cosas Quizás El trauma Te impide Sentirte En casa Nuevamente Y yo espero Que lo vuelvas a A tener Que lo recuperes Yo quiero Hay mucha gente Que yo amo aquí Recuerdo tanto Mis comedores De San Juan del Urigancho De Villa María del Triunfo Todos los trabajos Que hicimos acá Y esos Miles de comedores Que fundamos Hicimos cosas muy lindas En el Perú Y yo tengo un gran cariño Sobre todo Por la gente más humilde Este país es maravilloso A mí me reciben con cariño Y lo que pasa Es que claro Esos ataques de pánico Y todo me vienen Porque recuerdo todo eso Y fue Fue muy dramático para mí En momentos determinados Saber que mi hija estaba mal Felizmente estaba Joaquina Con ella allá Yo acá Ay no, no, no La verdad Ya prefiero Ya Pero pasó Gracias a Dios pasó Y lo que me siento más orgullosa Es de poder haber contestado esto Yo jamás recibí Un solo centavo De Montesinos Y él Además él lo dijo Él curiosamente lo dijo Él lo dijo en el juicio Pero bueno Es otro tema Laura Veo aquí Que solo te faltan dos preguntas Para llegar al final Ah bueno Ya ganamos Ya ganamos No, todavía Todavía no Casi, casi Un solo dos coma Te queda una pregunta Para culminar el nivel Y te quedarían dos preguntas Para culminar las 21 Ajá Vámonos entonces Sin más trámites A la pregunta 20 ¿Alguna vez te propusieron ser candidata a la presidencia? ¿Qué desilusión? Me moría de ganas por saber esa respuesta Bueno Han tocado el botón al unísono Cristian y Susana Se ríen entre ellos Nunca sabremos de qué Y yo simplemente tengo que sacar la pregunta de repuesto Ay madre mía Después en el camerino me cuentas ¿Ya? La pregunta de repuesto es la siguiente ¿Fuiste a Panamá a buscar a Montesinos? Sí La respuesta es ¿Verdad? Sí Fui con María Elvira Salazar Para buscar una entrevista Con Vladimir Montesinos Ella como reportera de Telemundo Quería tener la exclusiva de Montesinos Pongámoslo un poco en contexto porque los jóvenes No van a entender nada No van a entender nada Están locas Era el año 2000 Ajá Yo estaba en Telemundo Tú estabas en Telemundo Montesinos había fugado del Perú Nadie sabía dónde estaba No Estaba prófugo Y tú te enteraste que estaba en Panamá Y viajaste Con mucha gente A ver Con una periodista cubana Y se enteró acá incluso que estaba en Panamá Y María Elvira Salazar Que era periodista de la cadena Donde yo trabajaba Telemundo Me dijo ¿Qué te parece si me ayudas a conseguir una exclusiva Para Telemundo? Y le dije A ver Vamos a mover nuestros hilos Ajá Para conseguir Y viajamos por dos cosas Una era una medalla que me dieron Pero eso es al margen Y la otra era La entrevista que María Elvira al final nunca pudo hacer ¿Cómo te enteraste dónde estaba? ¿Me puedes contar esa parte detrás de la historia? Sí O sea, nosotros nos enteramos por la prensa Estaba en Panamá Pero exactamente dónde Sabía María Elvira tenía toda la información Y entonces Ella lo sabía Ella sabía que estaba en Panamá Ella sabía también Muchos medios se manejaban Y quería ir contigo para que tú le hagas Digamos Exacto Porque yo conocía A los que eran secretarios En ese momento acá Y me acuerdo los apellidos Y me acuerdo que empezamos a investigar Para conseguir esa exclusiva Para María Elvira ¿Llegaste a verlo en Panamá? Sí Pero no quiso dar ninguna exclusiva Dijo que no era el momento Para dar ninguna exclusiva ¿Tuviste una o más de una reunión Con Montesinos en Panamá? No, tuve una reunión Que el que me dijo Que no podía dar ninguna exclusiva Que no era el momento Bien Acabas de terminar El quinto nivel Ya estoy en el quinto Alas Ha ganado 25.000 soles ¡Bien! Bueno En este punto Ya te juegas el todo por el todo Porque Podrías duplicar Tu ganancia Y llevarte el premio mayor O Perder absolutamente todo ¿Quieres quedarte Con los 25.000 Y retirarte ahora? O Responderme una pregunta más E intentar llevarte los 50.000 Que son El monto total del premio En todo caso Vamos a ir a un corte Para recuperar la serenidad No se vayan Esto es El valor de la verdad De Laura Bosso Hola Soy Kenji Fujimori Y este sábado Estaré sentado Aquí en el sillón rojo Del valor de la verdad Público Me quedo Me quedo Sentada en el sillón rojo La polémica Laura Bosso Enfrenta sin miedo Toda la verdad Sobre sus años de encierro Caiga Quien caiga ¿Te prometió libertad Alejandro Toledo A cambio de negar A Sarai? ¿Tu encierro De tres años Te dejó Prácticamente En la bancarrota? Seguimos con El valor de la verdad Continuamos aquí En el valor de la verdad Laura Bosso Está con nosotros Bueno En este punto Solo es una Pregunta Probablemente La más difícil De todas Si la respondes Con la verdad Duplicas la cifra Y te llevas 50 Si no me dices La verdad No te llevas nada ¿Es todo O nada? ¿Qué dice el público? ¡Gracias! 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 Bueno Yo por supuesto Tengo que Tengo que Hacerte un llamado A la sensatez La pregunta que viene Es una pregunta Muy dura No es dura Es muy dura Tengo comodín Tengo comodín ¿Tienes comodín? Claro Pero el comodín Te serviría Para cambiar tu respuesta No para evitarla Perdón Este Digo No te confíes No te confíes Del comodín Cristian Cristian Es una pregunta Es solo una 25 Quiero agua 50 O nada ¿Cuál es tu consejo? Una más ¿Qué te hace? Total Y con toda la bestialidad Que hizo Total Yo creo que Cristian Preferiría que yo no haga esta pregunta Pero bueno No puedo soplar más Joaquina Hasta el final Porque ya Ya dije todo Ya dijo todo ¿Qué más? Uy qué barbaridad Mira Bueno Tú no sabes Qué preguntas Has respondido Ante el polígrafo A memoria Susana Que sigue hasta el final Mira que lo puede perder Absolutamente todo Ha hecho Una extraordinaria faena En un tropezón Podría perderlo todo Beto Hemos llegado hasta Hasta lo que hemos llegado Ya ¿Qué más? Que siga Bueno Hemos llegado hasta 25 ¿Podemos llegar a 50? Vamos Total Llegamos ¿Estás segura Laura? Ah Obviamente Mira que la temporada anterior Estuvimos en esta misma situación Con Susy Díaz Ahora Ah bueno Bueno ya Ah bueno Chao Si me vas a comparar a mí con Susy Díaz No te estoy comparando con Susy Díaz Lo que estoy diciendo No te pases Es que Cuando uno llega a este punto Se siente muy Muy empoderado Porque dice ya lo logré Ya estoy casi ahí Y lo vimos Susy Resbaló Y cayó Se desbarrancó Y se fue sin nada Por eso te digo Piénsalo Muy bien La pregunta que viene Es tremenda pregunta Ya me duele el estómago Y ya me está dando Ansiedad Te lo pregunto por última vez Si ¿Quieres quedarte con los 25 mil Y retirarte ahora? O responderme una pregunta más E intentar llevarte los 50 mil Que son El monto total del premio Oye con todas las animaladas Que ya dije la verdad Ya pa' que ya Pues ya Si total ya dije todo ¿Qué más? ¿Sigues? Sigo pa'lante Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es una pregunta tan difícil Que hasta yo me voy a ruborizar De leerla Ay, no me digas No me pongas nerviosa ¿Hacemos una pausa? Ay, qué mierda Estoy en el repase Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasa? Con este programa No tiene publicidad No tiene tanda Pon a pito Pon a pito ¿Vamos a la pausa? No ¿Ahí dijo que dijo que la pausa? No vamos a la pausa Ya no vamos a ningún lado Pausa ¿Es pausa, igualdad? No Pregunta 21 Laura Bozo Rotondo ¿Tuviste relaciones sexuales con Vladimiro Montesinos? A la mierda Perdón No La respuesta es Verdad ¡Auxilio! Dios mío Ay, perdón ¿Qué hice? Ponte de pie Ponte de pie, Laura Esa mujer Y pico Me dio un pico Laura Bozo Ponte de pie Venga Ha ganado 50 mil soles 50 mil soles Es el premio mayor Solamente dos personas Han logrado esta hazaña Y yo te felicito Porque la verdad Nos has tenido con el alma En un nilo Yo De verdad que tuve miedo De esa última pregunta No quería hacerla ¿Cómo te sientes? Bien Y de verdad que Lo más importante para mí Es desahogarme ¿Sabes? Y decir las cosas Y eso Como te decía Va a ser para dulce Pero también me estoy acordando De un caso De San Juan de Lurigancho Que es de una chica Que yo ayudé en un momento Y de Bianca Que también la ayudé Que acá está mi sobrina Que es Laurita Que nosotros metimos preso al papá Y también parte de ese dinero Va a ser para ella Para ella Un aplauso para ella Vamos a hacernos para acá Porque mira Cristian se ve muy grande Bájate de ahí Cristian Perdón Bájate de ahí ¿Cómo te sientes? Has sufrido ¿No? Debimos sufrir Estaba llorando ya Pero se sufre por las lisuras Que dice Sí, perdón Perdón Pongan piso Pero 15 veces Es que callados somos así Sí, bueno Te sientes liberada Te sientes más ligera Yo soy tu hermana Más tranquila Sí, pero tú eres más fina Yo soy la La verdad Ella es la del Bueno, vamos a preguntarle a ella también Si ha sido Quitarse un peso de encima Ha sido quitarse un peso de encima Sí, ¿verdad? Realmente, sí Y era hora que lo dijeras ¿Joaquina? Sí, yo por eso le decía Que tiene que llegar hasta el final Porque ella tiene que decir su verdad Y que sepa lo que es Es la verdad Yo después puedo Una sola cosa Por favor Yo solamente una cosa quiero decir Muchas cosas se han dicho de mí Pero yo quiero agradecer A todas y cada una de esas personas A quienes les debo todo lo que soy Yo empecé mi carrera en Perú Soy lo que soy Gracias al Perú Y gracias a todos ustedes Que me dieron todo su amor Y su apoyo De verdad Gracias Yo se los debía a ustedes Un aplauso para toda la gente Muy bien Y arriba las mujeres Y abajo los desgraciados Arriba las mujeres Tengo que agradecer antes de terminar La presencia de nuestro notario de Lima El doctor Selmo Carcausto Que ha garantizado la absoluta transparencia En este juego Nosotros nos vamos Agradeciéndole a Laura Y a toda su comitiva Que ha estado esta noche aquí Ellos viniendo desde México En exclusiva Para este programa Muchas gracias Laura Que Dios los bendiga Gracias Cristian Gracias Cristian Y arriba Perú Gracias Joaquina Y nosotros nos vamos Hasta la próxima semana Como siempre aquí En El Valor De La Verdad ¡Suscríbete! A ver un segundo Vamos viendo las luces Cámaras Yo voy a ir Yo voy a ir Chao 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 Hola ¿Cómo estás? No es mismo Carlos ¡Ah! Tierra Pobre que no me iluminen bien Que se me vean arrugas Caracol ¿No hay un alivador? ¿No hay un alivador? Así tiene que ser ¿No? Solamente me he venido acá Porque quiero tratar Todos los mitos de mierda La que hay contra mí ¿Por qué? Ah, sí De acuerdo Siento que se me da el culo Yo hablo un poco grosero Ah, perdón Se me va a ver más acelerante Con la chaqueta Pero ¿Qué vamos a hacer? La sacamos ¿No te va a darles Más como embutida? No Si se me embutida Los mato a todos Ahí estamos Bueno, respeto Estoy lista Antumar Colócame los temas De colocarme ¿A dónde está él? Desde chica Tuve un problema ¿Cuál? Mi madre me metía Aquí en la boca Me lavaba el aceite Con la boca Porque me decía Que yo era brutalmente franca Si yo no fuera Así como soy No hubiera tenido Ni la mitad De los problemas Que tenía en mi vida O sea que te aseguro Que yo cuento Hasta mis pecados ¿No? Sí ¿No? Sí Siento que me están tomando la presión Jamás No tengo nada que engañar Ni a colera Porque ya nadie No me sentía que mi mano Se me hubiera morada Se me hubiera puesto la mano Sí Se me hubiera puesto muy morada Sentía que no me respondía la mano Pero vamos, vamos Estoy fascinada Me encanta eso Estoy herido ¿Sabes? Creo que una de las cosas Que más me jodió en la vida Sería decir la verdad siempre Pero también Que si no hubiera sido así como yo Jamás hubiera llegado el éxito Porque la gente sabe que soy real Que soy auténtica Y digo las peores brutalidades Pero el cliente que se ve más bonita Sea así en persona Que en televisión Ay, ni me diga Porque en televisión No sé cómo me sacan tantas arrugas En serio No, es que yo me muevo mucho Ahorita porque estoy tratando De no moverme por el polígrafo Pero yo que usted Ah, a mí no Yo desgraciado Maldito Entonces, claro La gente dice Un horror Pero se me ve Por mi forma de testicular la cara Todo el tiempo hago muestra Y todo el mundo me dice ¿Por qué se te ve así? Cuando me conocen en la calle Es que, claro Me conocen normal Aquí Pero soy tan feliz allá Te lo juro Ay, no Qué país maravilloso México Yo he visto muchas personas Que han venido Al programa de Beto Que se les ve como nerviosas Como si estuvieran pasando Por una prueba Así Si uno dice la verdad No tienen que asustar No hay No hay Sí, ya Ah, No hay ¿Estás visto? ¿Estás de papá? ¿De hijos? Hay un daís. ¿Aubia? Sí, es vivo, ¿no? Tomámonos juntos. Tomámonos juntos. Foto, foto, foto. Antes de que nos saquemos la mierda. ¿Estas sin duda? Sí. ¿Las tetas? Ya me las tengo que arreglar, carajo. Ya están encapsuladas. Estoy haciendo un té re equitado. Sí. ¿Te sientes en ese sillón? Sí. Ustedes tienen el sillón negro y ellos están en el sofá. Sí, Beto. Ok. Beto. Hola. ¿Qué pasa? ¿Tiene una promo? Sí, listo. Los rey tú. ¿No hay caso? Pues no. Oh. 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 Milliarden. Gracias. Siento mucha rabia, impotencia y frustración de tantas mentiras que se han dicho de mí. Por tanto, pregúntalo que quieras. Peores cosas vas a perder después. Me comí empanadas, sabutifarra. Yo llego acá y como, como, como. Ya vamos. Está mucho más sexy. Los quesos y los vinos, somos decidos. No, nosotros los vinos. Los vinos y los quesos. No, está quemando la luz ahí en ese pedacito. ¿Me están diciendo que hay chacharos la luz? No, 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 está quemando la luz. Se quedan planos porque me están matando. Se quedan matando así y encima la luz. La luz se ve muy brillosa. La luz se ve muy brillosa. Es la luz. No, no, no. No me hagan planos, estaban cerrados. ¿Qué le dije? Pero es por la posición de salud, porque yo sé el valor con esta mente. Yo no tengo luz. La luz que está visto, o sea, creo que la dirigió mal. Joaquín, ahora qué mierda. La verdad, la verdad. La verdad, voy a salir en todos los titulares. Toda mi gente, toda la vida. Ah, que te foda. Ya menciona otro cendron que le hizo la cara por fuera. Cristian le hizo el make-up que le encontré in desastre. Ahí está, la queja. Claro. Habrá bien, vos lo cendron y lo distriste el oro de tu pecho. No sé, no sé. No, pero a ver, el maquillaje es obvio. Es una pregunta tan difícil que hasta yo te voy a testimonizar. Pregunta 21. Laura Buzo Bototo. ¿Tuviste relaciones sexuales con Karimiro Montesinos? A la pierna. ¿Tuviste relaciones sexuales con Karimiro Montesinos? No. La respuesta es... ¿Verdad? ¡Bien! ¡Es una respuesta! ¡Gracias! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres!